Sí, Lozano, te escuchamos. Pues yo en la vocacional llevé aeronáutica y en una ocasión, en una materia de legislación, veíamos que para los aeropuertos piden un estudio de suelo precisamente para checar cómo está constituida la zona y pues qué tan frecuente se le tienen que hacer mejoras a las pistas de aterrizaje. Lozano, tú eres geofísico, ¿verdad? Sí. Y tú, ¿qué piensas con respecto a la geofísica? ¿Cómo se hará esa determinación del suelo a nivel geofísico? ¿En qué semestre estás, perdón? Voy en séptimo. Ah, muy bien. Entonces me queda muy bien la pregunta. ¿Cómo crees que se haga esa caracterización, Lozano? Pues, bueno, evidentemente trabajamos con métodos indirectos. Entonces tenemos que, bueno, yo digo que se va haciendo un modelo, de acuerdo a la respuesta que tenemos, ya sea dependiendo del método de estudio que utilicemos. Y pues, bueno, yo creo que en nuestro caso lo que más podemos detectar son algunas fallas o fracturas en la zona. Excelente, Lozano. Gracias. ¿Alguien más, jóvenes? Yo, profesor. Sí, Cristófer. Bueno, yo soy Cristófer Cristo Estrada Figueroa. Y, bueno, hace, pues, un par de años atrás estaba trabajando en todo lo que era la parte muy relacionada a la construcción. Bueno, entonces, pues, escuchaba mucho entre los arquitectos, entre los ingenieros, cuando hablaban de esta parte del suelo. Que decían que, lo mismo que comentaban, bueno, en la entrevista, que dependiendo el suelo que se encontrara, iba a ser el tipo de cimentación que se iba a hacer. O sea, coloquialmente, o, bueno, más que nada ellos hablaban como de llegar a la parte maciza, siempre, como de decir, ah, pues, vamos a excavar para llegar a la parte maciza. Pero, pues, sí, pues, más que nada hacían referencia a toda esta parte del tipo de suelo para saber qué tipo de cimentación se iba a utilizar. Y, pues, según la construcción que era, después un edificio, una casa, según esa parte. Muy bien, Cristófer. Excelente comentario. ¿Alguien más? Gracias. ¿Sí, Jan? ¿Albarrán? Sí, bueno, yo lo he platicado, pero con mi hermano, porque, bueno, él está estudiando ingeniería agropecuaria. Y él, a lo que me ha platicado, y hemos tenido conversaciones, es de que, este, al menos ellos tienen que estudiar, hacer también un previo estudio de las tierras. Porque, bueno, no es lo mismo sembrar en distintos lugares de la región de lo que es todo México. Así es, fíjense que en alguna ocasión sus compañeros de ingeniería geológica allá en sus últimos semestres, tomaron un proyecto de un pueblo de ellos en la parte norte de Veracruz. Y su intención era investigar cuánto eran productores de mango, toda la familia. Entonces, ellos querían saber cuánto iba a durar todavía ese suelo como fértil y como parte de los nutrimentos del mango en un suelo arcilloso. Entonces, se dieron a la tarea de tomar las muestras del suelo, llevarlos a la UNAM para hacer, por medio de espectrometría, saber la cantidad de elementos minerales que existían en esa arcilla y entonces calcular en el tiempo cuánto les iba a durar ese suelo. Entonces, no estamos tan lejos del estudio mecánico de otras ciencias. Como geólogos, les comento que a veces nos toca pues toda la tierra, ¿verdad? Y por ende, pues la mayoría de las especialidades o estudios de las ciencias de la tierra o geosciencias, como ustedes lo prefieran. Entonces, hasta allá, hasta esos objetivos y hasta el hecho de llevarnos una fruta a la boca, pues también es importante en la mecánica del suelo. Bien, entonces, bajo este contexto geológico en general, pero de perspectivas muy puntuales, vamos a tratar de dar una definición de suelo desde el punto de vista arquitectónico. A ver quién lo quiere dar, la definición del suelo o una idea del suelo desde el punto de vista arquitectónico. ¿Quién lo podría hacer? Yo... Sí, Aline, Rodríguez Reza. Yo digo que en base arquitectónico, este, podría ser como la base o en dónde se originaría ahora sí que la construcción, el... lo que vas a, ahora sí que a desarrollar, ¿no? Sí, efectivamente, fíjate que lo dijiste muy bien, el desplante. A partir del desplante. Y el desplante se va a hacer de lo que es del horizonte del suelo hacia arriba. Entonces, finalmente, el arquitecto busca un suelo donde sustentar esa construcción o ese diseño que ha creado. Finalmente, la topografía o la parte geomorfológica del suelo lo tomaría como funcional. En caso de que la casa vaya a ser de dos o tres pisos, pues la diseñaría de tal forma que fuera funcional y que fuera agradable esa topografía a la casa. Entonces, sí, efectivamente, la definición del suelo, pues es a partir de lo que es el horizonte de superficial que nosotros podemos identificar en cualquier lugar hacia la parte de construcción de la propia casa. Ajá. Entonces, este... Bien. ¿Qué otra definición de suelo podríamos tener para un agrónomo? Ya su compañero anterior nos comentó que, pues, es importante para los nutrimentos de los alimentos. Pero, ¿qué definición, cómo podría ser esa definición para un agrónomo? Gracias. 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 Para un ingeniero civil, ¿cuál sería la definición para un ingeniero civil? Para un ingeniero civil puede ser un terreno en que se asientan los cimientos de una obra. Y ya no tan superficial, ¿verdad, Gregorio? Ya no tan superficial. La idea o definición de suelo de un ingeniero civil, recordemos que no nada más va a investigar el suelo para la fundamentación de presas, de carreteras, de puentes, de casas, de minas, sino que a veces esas obras tienden a ser, pues, gigantescas, incluso hasta marinas, ¿no? En el contexto en el que nosotros nos movemos, pues, incluso en plataformas marinas, petroleras, ¿no? Entonces, la definición del suelo para el ingeniero civil ya no es tan sencilla. Ya tendría que ser a profundidades a veces hasta kilométricas. Entonces, ahí es donde se empieza a hacer complejo esto del estudio del suelo. Gracias, Jennifer. Bien, entonces, vamos a dar una definición entre todos de cuál sería, entonces, para nosotros como geólogos, la definición del suelo, ¿cómo tendríamos que definir ese suelo? Al principio comenté algo que se refiere a la parte de la erosión, pero bajo este contexto de que al geólogo nos toca todo el planeta y tiene diferentes funciones el suelo y diferentes profundidades y diferentes orígenes y diferentes contextos, ¿qué tendría que ser el suelo para el geólogo? ¿Una capa de sedimentos? ¿Una capa de sedimentos de cuántos kilómetros, Diego Trejo? Pues puede ser variable desde metros hasta kilómetros. Hasta kilómetros, ¿verdad? Entonces, ya empezamos ahí a tener una definición de es un horizonte de detritos no consolidados de espesores desde centímetros hasta kilómetros. Perfecto. ¿Depende de qué? Depende del lugar en que estemos nosotros estudiando o situados. Bien, esa es una buena definición. ¿Alguien más? En nuestra primera práctica de estudio para los suelos, vamos a tratar de hacer un muestreario de suelos en el cual tendríamos que definir el tamaño de esos detritos, ¿verdad? Dentro de la mecánica del suelo, nosotros vamos a considerar un suelo menor a 2 centímetros de, pues digamos, de redondez, de tamaño, de profundidad, de circunferencia, depende del tamaño del grano. Entonces, teniendo este parámetro de dimensión, pues entonces ya dejaríamos atrás todo lo que serían, pues, rocas de aclasadas, rocas falladas, bloques desprendidos de una pendiente o sobre las carreteras, ya ven que luego vemos así pedazos de roca y tirados por gravedad o por lluvias o por corrientes aluviales. Entonces, pues, técnicamente hablando, pues eso ya no podría ser clasificado como suelo dentro de la mecánica del suelo. Tendrían que ser llamados bloques o rocas. También hay mecánica de rocas dentro de la ingeniería civil. Entonces, yo les preguntaría si en este momento la maestra Tales dice, vayan por sus muestras de suelo a un cerro cercano, a una obra que esté ahí a unos cuantos metros fuera de su casa, alguna excavación cercana que estén haciendo, ¿qué es lo que recolectarían? ¿Cómo ustedes harían esa discriminación o harían ese muestreo para traer ese vestigio de que hay suelo dentro del contexto urbano? La mayoría de ustedes supongo que está en contexto urbano. Muñoz Ortiz Esaú, ¿está conectado? Bien, entonces, dentro del contexto urbano sí se complica porque, como bien sabemos, pues, el terreno franco o natural, como podríamos conocerlo los geólogos, pues, ya está totalmente reencarpetado, ¿verdad? Debajo de nosotros, pues, hay diferentes instalaciones subterráneas que son los servicios que nos dan la luz, la electricidad, el internet, el gas, todo lo que nos hace vivir dentro de una ciudad cómodamente y, pues, se perdería esa parte del muestreo directo de obtener una muestra. Su compañero geofísico nos comentaba que dentro del contexto de los aeropuertos, se hacen muestreos o se hacen estudios a nivel indirecto, se hacen muestreos indirectos. ¿Eso cómo es? Pues, se refiere a que no tienen exactamente una muestra, sino que por medio de aparatos, de sismógrafos, de aparatos que hacen gravimetría y aparatos geofísicos obtienen unos diagramas donde ellos van interpretando la densidad, la electricidad, los pesos específicos, las profundidades, las oquedades, donde van interpretando todas estas características mecánicas de tal forma que van obteniendo cuáles son las condiciones del subsuelo. Esa es una muestra indirecta. Entonces, bajo este contexto, pues, no tendría ningún intención de que fueran por un registro, ¿verdad?, geofísico, sino que realmente trajeran la muestra. Estamos hablando de una muestra totalmente física. Entonces, me gustaría platicar con ustedes si están en condiciones de ir a hacer un muestreo en un contexto urbano y, este, y dónde se les ocurre que traerían, de dónde se les ocurre que traerían esa muestra. Platíquenme, por favor. Merino García Jesús, ¿está conectado? No, me dijo que se sintía mal porque ayer lo vacunaron. Ah, muy bien. En la parte de, bueno, ya no platicamos esa parte de la pandemia que estamos todos viviendo actualmente, jóvenes. Este, yo creo que ya ustedes están, están perfectamente con, con, pues, con esa intención, ¿no?, de que si los vacunaron, si tienen COVID, si se sienten mal, si hay alguna problemática, pueden informarme al correo. Yo les voy a poner el correo, este, en el tablón, para que podamos ponernos de acuerdo cómo, cómo podemos evaluar, cómo darle seguimiento. Yo estoy aproximadamente en el día 14 de COVID. Me cuesta un poco de trabajo hablar, pero, pero creo que voy a poder cubrir los cinco grupos del día de hoy y vamos a poder conocernos un poco. Entonces, este, bajo este contexto, pues, pues, sí me gustaría entender a cada uno de ustedes en el, en el, en el, en la situación en que se encuentran. Yo espero que también ustedes puedan entenderme y, este, y ponernos de acuerdo. Yo creo que lo más importante aquí, pues, es que empecemos a avanzar con la unidad de aprendizaje, empecemos a, a contextualizar, a entender, a aprender y a, a participar y que sea una, una, este, una experiencia emotiva para cada uno de ustedes y, y que tengan esa, esa actitud de, de seguir adelante con, con todo esto que estamos viviendo. Entonces, este, sí me gustaría escuchar de ustedes una última definición de suelo para, para, para nosotros como geólogos y voy a dejar nuestro primer trabajo del día de hoy. Entonces, este, no sé si esté conectado Salazar Cruz José Ramón. Los que estoy nombrando, obviamente, pues, no tengo registro ni de invitación, ni de que están conectados, ni de que estén participando. Entonces, si les quieren, por favor, comentar que requiero de un correo con dominio G Suite para que puedan entrar a la plataforma, a la plataforma y poder interactuar con las actividades que se les van a compartir. Entonces, sí es muy importante que sea con el dominio G Suite. Este, Vargas Mayoral, Andrea. Sí, profesora. Sí, ¿tienes alguna definición de suelo con respecto a la, a la entrevista que se les compartió y lo que hemos platicado ahorita? Ah, pues yo pasé a decir que es como parte de la corteza que cumple con ciertas características específicas que nos pueden ayudar en diferentes aspectos, como es de la agronomía o en la arquitectura, como ya lo habían mencionado, que necesitan, pues, características específicas. Bien, gracias. En caso de que te esté pidiendo muestras de suelo, ¿cuál sería tu opción de muestreo? Podría ser como, no sé si sea correcto decir que tal vez, como parte del suelo, es que no se parece parte del suelo, pero alguna muestra como tierra o algunas piedras o algo así, por ejemplo, en un terreno que se pueda mover la tierra, o como escarbar y sacar alguna parte de, pues sí, como que del suelo. No sé si me explique. Sí, el caso es que tú te lleves como un instrumento, tal vez una cuchara vieja, metálica, una bolsa, y tratar de excavar unos 10 centímetros hacia abajo, en donde veas pedregosidad, y que esté suelto, ahorita está lloviendo mucho, pero aún así creo que puede ser posible a 10 centímetros buscar una muestra, totalmente saturada de agua, obviamente, y traerte esos restos que mencionas. Creo que es correcta el procedimiento. Y cuidar que, pues no nos traigamos el 50% de raíces, ¿verdad? Sino que realmente sea una muestra de suelo. Buscar otro lugar, buscar otra superficie donde podamos excavar un poco, o escarbar un poco, a lo mejor nos damos cuenta que es otro tipo de suelo, porque cambia el color, porque cambia el lugar, porque cambia la profundidad, porque cambia el contexto en el cual estoy inmiscuida. A lo mejor hasta me puedo ir a una obra como tal. Acuérdense de irse con botas y su credencial, buscar al residente de obra, y pedirle que si nos puede dar un poco de suelo, de ese lugar donde está cortando la carretera, o donde está perforando. Entonces, creo que sí es factible que puedan tener una muestra de suelo. Para el día viernes, si tienen cuatro, sería perfecto. Y espero que todos puedan tener una idea de dónde ir a conseguir ese suelo. No se vale el viernes a las ocho de la mañana, o nueve y media, cuarto para las diez, que vayan a la maceta de su abuelita, y empiecen a sacar las muestras, jóvenes. Entonces, es importante que no tengamos muestras de suelo, de macetas, por favor. Traten de hacer bien las cosas. Sí, Guadalupe, Yasmín. ¿De un parque se podría? Sí, podría ser, sí podría ser, aunque recordemos que el contexto del parque, pues también sigue siendo urbano. Claro que el tamaño, depende del tamaño del parque, ¿verdad? Porque si nos vamos a ir al parque de la Sierra Nevada, o nos vamos a ir a las estacas, o nos vamos a ir a algún lugar cercano, pues bueno, ya el contexto ya es así como montañoso, pero si es un parque urbano, pues tendríamos casi casi la muestra de la maceta, pero bueno, también podría servir. Profesora, tengo alguna duda. Sí, Christopher. Bueno, en mi caso, donde yo vivo, pues podríamos decir que es rural, entonces habría algún problema, bueno, yo creo que encontraría, pues, más que nada la parte como que de muchas arcillas, más que nada. Aunque también hay unas, es que bueno, aquí la geología es algo variada, porque hay algunas partes donde, pues la capa muy superficial es, podríamos decir que tierra, pero dos, tres centímetros más abajo encontramos rocas, o incluso placas de roca bastante grandes. Entonces, bueno, ¿qué podría hacer ahí? Buscar la superficial. Estás precisamente dándome la descripción de un perfil urbano. Si nosotros abrimos una zanja o abrimos una carretera, vamos a encontrar esa parte que tú nos dices, vamos a encontrar el pavimento, vamos a encontrar el pepetate, vamos a encontrar, este, pues todo lo que fue la estabilización con, con, este, con tesontle, el tepetate es una arcilla rojiza, generalmente va en la parte superficial antes de poner cualquier desplante o cimentación, y el tesontle, pues son rocas volcánicas o espumas de lava realmente porosas, con muchas vesículas, con el 70, 80, 90% de vesículas, pero realmente muy dura, que tiende a ser parte de la cimentación. Entonces, este, efectivamente creo que, que si tomas esa parte blanda del horizonte que me estás describiendo, efectivamente tendríamos, pues los tepetates o arcillas, especificadas para la, 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 este, estabilización de suelos y, y hacer una cimentación. Entonces, este, pues esa sería la parte que nos serviría, Christopher, el, la, el tepetate como tal. Gracias por preguntar. Ok, profesora, gracias. Sí. Bien, entonces, este, vamos a, a comentar algo sobre la entrevista. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien que tenga alguna pregunta, duda o, o, este, o información, que se haya quedado como, como en duda, o como en seguimiento de, de esa, de esa entrevista que estuvieron viendo? Maestra. Sí, este, Karina. Yo tengo una duda. Por ejemplo, yo estoy también en una zona, pues, no urbana, y en la parte de atrás de Patria de mi casa, hay una milpa. Este, entonces, ¿no podría agarrar una muestra de ahí? Sí. Sí, miren, ahorita la intención es que identifiquemos el suelo. Precisamente que, que nosotros estemos tratando de, de, de buscar esa muestra, que realmente nos sirva para una definición específica de suelo. Entonces, este, sabemos que las muestras, pues, van a estar alteradas, van a ser muy superficiales, pero finalmente, alguno de ustedes también que se ha ido a prácticas o que les tocó ir a prácticas, ¿de qué semestres son de segundo, verdad? Bueno, algunos que hayan tenido la oportunidad de, de, de tener por ahí una muestra de roca. Este, a veces hasta se vienen los, los detritos, ¿no? de, de, de lo que podría ser el suelo. Entonces, por lo pronto les puedo decir que, que busquen esos detritos de, de roca, que estén acumulados a los, a los lados de algún río, que estén inmediatamente en, en un lugar donde no haya concreto. En este caso de la milpa, pues, sabemos que va a ser un, un, un suelo, eh, altamente, este, orgánico, por, por la capacidad que tiene de, de, de estar en ese, en ese contexto de milpa, pero, pero sí nos sirve, ¿no? O sea, finalmente sí vas a rescatar algo sobre, sobre la, la parte mineralógica de, de ese suelo. Vamos a identificar color, vamos a identificar granos, vamos a identificar textura, vamos a, a identificar este, color, ¿no? Entonces, sí, pienso que sí puede ser. Y otra duda, maestra, ¿qué cantidad quieren más o menos? Eh, me gustaría que fueran unos 250 gramos, eh, serían unos dos puños, yo creo, de, de nuestra mano normal. Este, en caso de que, eh, de que no se pueda, pues entonces en realidad el suelo debe de estar como muy litificado, pero yo espero que puedan tener unos 250 gramos y que sean cuatro suelos diferentes, por favor. Bien, con respecto a lo que recuerdo de la entrevista, pues nos decía este especialista que, que era muy importante tener como base las normas técnicas complementarias y el reglamento de construcción. Entonces, es ahí donde nosotros como geólogos debemos tener la atención cuando, cuando ustedes se egresen o cuando ustedes ya están en la parte de la mitad hacia, 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 hacia el final de la carrera, pues van a tener que, que involucrarse en varios tipos de proyectos para poder, este, empezar a contextualizar la carrera, para empezar a entender un poco más de la teoría que nosotros como profesores les compartimos en las unidades de aprendizaje. Entonces, es muy importante que ustedes se involucren en proyectos reales para que puedan entender un poco más esta teoría. Entonces, este, es ahí donde nosotros como geólogos tendríamos que ir a buscar esa, esa información específica de lo que debería de ser el suelo en los lugares donde se va a construir. ¿Cómo son? ¿Para qué son? ¿Qué clasificación tiene? ¿Cuáles son esas, pruebas técnicas mecánicas que se le tienen que hacer en el laboratorio? ¿Qué resultados estamos buscando? ¿Cuáles son los, los, los suelos que, que tenemos? ¿Y qué mejoras se le tienen que hacer? En alguna ocasión, algún compañero de ustedes me preguntaba, bueno, y entonces, ¿cuál es el suelo ideal para poder construir? Y pues es una, una, una pregunta, pues demasiada, demasiado abierta, demasiado importante y, y, y muy infinita, ¿no? Porque dices, bueno, ¿ideal para qué? ¿Para construir qué? ¿En dónde? ¿A qué profundidad? ¿Por cuánto tiempo? ¿Con cuánta funcionalidad? ¿No? Entonces, el suelo como todo tiene, tiene su capacidad propia como tal mecánica, pero llega el momento en que se va a vencer, ¿no? Por, por más fuerte que sea, este, y, y, si no se han hecho los cálculos específicos para, para el suelo, que, el peso que puede soportar, pues, finalmente se va a vencer. Y, como geólogos, nosotros tendríamos que investigar que, en qué condiciones está ese suelo actualmente, y no, no actualmente solamente, sino durante el año, cuál es el comportamiento de ese suelo, si hay lluvia, si hay viento, si pasa una corriente subterránea, si se rompe una, una tubería en un contexto urbano, este, si hay otro edificio más alto que, que lo que se va a construir dentro de la zona, y, y lo más importante en, dentro de este contexto y dentro de esta entrevista que se, que se escuchó, es el, el, el riesgo sísmico. Entonces, dijo tres tipos de riesgo. ¿Cuáles fueron, jóvenes? ¿Cuáles fueron esos tres tipos de riesgo que mencionó? En el contexto urbano de la Ciudad de México. Por clima, ¿no? Que por, por lluvia, por aire. Por el clima, que era el viento, que era la cimentación o el diseño por viento, por las, las condiciones climatológicas de lluvia, ¿qué más? Principalmente el tipo de suelo. Y, obviamente, donde esté contextualizado el, el, la construcción o cimentación, eh, como bien lo comentaba un compañero al principio, pues, hay un, un mapa de riesgo, donde, se especifican tres zonas geotécnicas, tres zonas grandes, tres grandes zonas, eh, geotécnicas, que son suelos blandos, suelos, ¿qué? ¿de transición y, ¿firmes o, bueno, no me acuerdo? De roca, de roca, ¿verdad? Que ya ni son suelos, más bien son roca. Muy bien, Daniela López Rubio. Entonces, este, creo que aquí la que más nos preocuparía, pues, sería el riesgo por sismo, ¿no? Porque finalmente ese es el parteaguas que nos dio el sismo del 85, donde, donde se perdió, pues, las grandes construcciones de la ciudad y, no nada más eso, sino, sino muchas pérdidas de vida humanas. Entonces, este, bajo este contexto ese fue el parteaguas donde, donde se inició a hacer toda la, la recopilación, todo lo, lo que se había practicado anteriormente, todo lo que no se había normatizado, todo aquello que, que, que habíamos perdido como, como, como ingenieros, pues, se tuvo que retomar y, y volver a, a hacer un, un replanteo a nivel internacional de qué era lo que teníamos que hacer, ¿verdad? Y menciona que, que como una ciudad importante a nivel mundial, pues, tendríamos esa responsabilidad. Y pienso que actualmente, pues, como geólogos, sí debemos de tomarla, ¿no? Debemos de estar investigando cuál es la participación que nos toca, cuál es esa responsabilidad. Recordemos que no, porque no lo conozcamos, no nos corresponde. el nivel que tendríamos que estar ahorita manejando como estudiantes es el, el, el leer, el leer, el tener, el, 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 el tener muchas dudas, el, 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 es que no lo entiendo, pero lo voy a leer y voy a sacar varias palabras clave, voy a definirlas y luego le voy a preguntar a la maestra, ¿a qué se refiere esto? ¿no? porque no le entiendo nada. Entonces, este, para eso van a ser estas reuniones que vamos a tener, para ir, este, pensando, definiendo, especificando un poco más esto, a esto que llamamos geología, y en esta parte o en esta unidad de aprendizaje que es la, la mecánica del suelo. Bueno, nuestro primer trabajo lo voy a dejar aquí en la plataforma y va a ser un ensayo precisamente de lo que tendría que ser la definición de suelo. Ustedes lo van a fundamentar con dos fuentes importantes. Ustedes ya pueden buscar la definición de suelo desde el nivel, desde el punto de vista de ingeniería civil, pueden buscar la definición de suelo, este, en Juárez Vadillo, mecánica de suelos, primer tomo. También pueden buscar la definición de suelo en ingeniería, en ingeniería geológica de González de Vallejo, y la mayoría de, de, de los libros de geología. Este, los pueden encontrar en, en PDF. Yo les voy a compartir dos para que tengan de dónde hacer su, su lectura y, y puedan hacer su, su ensayo, tanto a nivel propio, con respecto a, a la información que ustedes tienen, o qué les ha tocado vivir del suelo, o qué es lo que más les preocupa del suelo. Hacen su lectura de esas dos fuentes importantes y después se ponen a redactar. Ajá. ¿Qué es lo que significa el suelo? Ese va a ser nuestro primer trabajo. Y se va a entregar entre hoy y mañana. Esa, esa es nuestra, nuestra primera actividad. voy a tener que descansar un poco, muchachos, ya siento que me hace falta un poco el aire, entonces, este, no sé si, si, si pueda decir rápidamente quiénes son los que me faltan de la lista. Y por el día de hoy sería todo. Y muchas gracias por conectarse. Sara, dime. Yo tengo una pregunta para la muestra. Aproximadamente, ¿cuánto tenemos que excavar? Pues, lo suficiente como para que no tomen la, la parte de las raíces, que no tenga mucha materia orgánica, por favor, porque luego se traen, este, todo el pasto, y 10 gramos de tierra, ¿no? Que es lo que le pudieron sacar al pasto. Entonces, la profundidad suficiente para que no tenga tanta materia orgánica. Me refiero a, 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 este, hojas, pasto, animales, raíces, ajá, por favor. Muchas gracias. Sí, Sara. Bien. Entonces, Altamirano García, Diana. Sí. Chávez, Chávez. Presente. Chávez, Chávez. Altamirano, si está. Chávez. aquí estoy. Chávez, Chávez. Aquí estoy, profesora. Cordero. Presente. Correa, Condupi escogido, ya los tengo. García Sánchez. Sí, aquí estoy. González Sánchez. Yo, aquí estoy. Granados, Villeda, Gregorio, Hernández, Aparicio, ya los tengo. Hernández Gutiérrez. Presente, profesor. Ignacio Gamboa. Presente. Juárez Ramírez. Magaña, Mejía, Merino, ya los tengo. Muñoz Ortiz, Saúl, no se conectó. Perea, ya está. Ramírez Esparza. Sí. Sí. Presente. Rivera Jara. Rodríguez Reséndiz, ya lo tengo. Romero Domínguez. Presente. Salazar Cruz, fue el que me dijeron que se siente mal de COVID, que lo inyectaron. Bueno, Sánchez Toledano. Soto Rangel. Presente. Trejo, Uscanga, Vargas, ya los tengo. Vázquez Bonecki. Bien. Lozano Hernández. Aquí estoy. ¿Es Brian? O Brin. Sí, así es. Brian. Este, Fuentes Ramírez, Yesenia. Presente, profesora. Es Funes. Ay, sí, discúlpame. Sí, 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 escribí Funes, pero leí mal. Disculpa. Sí, no se preocupe, profesora. Mariana Rojas. Maricarmen Vázquez. Presente, ingeniera. Tengo un problemita con la plataforma. Sí. Apenas me dieron de alta el correo, pero aún no estoy en su clase de classroom. No sé si le mando otro correo con el correo que ya me dieron de alta. ¿Y ahorita cómo te conectaste, Maricarmen? Ah, me pasaron el enlace una compañera, me dijo que si ya me habían dado lo del correo y le dije que todavía no porque iba a haber clases y le dije que de favor me pasara el link y ya me lo envió. Muy bien, entonces para que estemos en comunicación me puedes enviar correos para que yo te vaya mandando las actividades en lo que te dan tu correo, por favor. Ah, muy bien jóvenes, gracias por conectarse, espero su ensayo y que tengan un buen día, hasta luego. Gracias, hasta luego, maestra, igualmente. Hasta luego, maestra. Hasta luego, profesora. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Gracias.